Música En 1783, armando Dios a Jesucristo otra vez En 1783, armando Dios a Jesucristo otra vez Y otra vez, y otra vez El cambio en Venezuela, que Bolívar nos quiere de veras El cambio en Venezuela, que Bolívar nos quiere de veras El alumno excelente de Andrés Perú y Rodríguez Y sus ejemplos siguen El alumno excelente de Andrés Perú y Rodríguez Y sus ejemplos siguen ¿Quién sabe, piensa en Venezuela, que Bolívar nos quiere de veras? ¿Quién sabe, piensa en Venezuela, que Bolívar nos quiere de veras? Este pequeño demostró su habilidad, su inteligencia, bajando en la libertad. Este pequeño demostró su habilidad, su inteligencia, bajando en la libertad. ¿Quién sabe, piensa en Venezuela, que Bolívar nos quiere de veras? ¿Quién sabe, piensa en Venezuela, que Bolívar nos quiere de veras? ¿Quién sabe, piensa en Venezuela, que Bolívar nos quiere de veras? ¿Quién sabe, piensa en Venezuela, que Bolívar nos quiere de veras? Venezuela, Venezuela, yo te quiero, mi país. Venezuela, Venezuela, yo te quiero, mi país. Venezuela, Venezuela, yo te quiero, mi país. ¿Quién sabe, piensa en Venezuela, que Bolívar nos quiere de veras? ¿Quién sabe, piensa en Venezuela, que Bolívar nos quiere de veras? ¿Quién sabe, piensa en Venezuela, que Bolívar nos quiere de veras? ¿Quién sabe, piensa en Venezuela, que Bolívar nos quiere de veras? CC por Antarctica Films Argentina